Augusto Ferrer Dalmau Augusto Ferrer Dalmau es uno de los grandes pintores de batallas, su obra ha llenado un vacío existente en el arte actual respecto a la representación de argumentos militares, pues es el único pintor consagrado prácticamente en exclusiva a esta temática. El arte es un gran arma para combatir la desidia y el olvido, para rendir el merecido homenaje a nuestros héroes y antepasados y para recuperar y fortalecer nuestra conciencia colectiva. Estas palabras, pronunciadas por Augusto Ferrer Dalmau en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, ponen de manifiesto la inquietud e intencionalidad última de sus pinturas de batallas. Su obra son Ventanas abiertas a la historia, una historia que se va desvelando a través de las contiendas del ejército español desde el siglo XVI hasta nuestros días. La parte más importante es la documentación y para ello conto con muchísimos historiadores, gente muy preparada, uniformólogos, gente de nivel. Yo no podía pintar estos cuadros solo. O sea, detrás de un cuadro mío hay muchísima gente que está trabajando, que me está dando documentación, me están aportando datos. Es un trabajo más de equipo. Yo solo lo pinto, pero me ayuda muchísima gente. La pintura de Augusto Ferrer Dalmau es una ventana abierta a la historia. Y lo que en cierta medida él quiere reflejar en muchos de sus cuadros es historia, historia viva. Augusto Ferrer Dalmau define su propio lenguaje pictórico con una identidad diferenciada de su predecesor en su formación, en la selección de los temas y en su tratamiento colorista de figuras y paisajes. Tanto los jinetes como caballos, el cielo, el suelo, el escenario, tiene que estar engamado. No podemos consentir de que un caballo quede recortado sobre el fondo. O sea, de hecho, la mayoría de los jinetes, tanto los contornos, acaban difuminándose con el fondo para meterlo dentro del cuadro. Mi pintura es realista. Yo huyo bastante del hiperrealismo. Yo busco pinturas realistas. Mis pinturas, cuando te acercas, me gusta que se vea la pincelada. Me gusta que se note en la mano. No apuro tanto el pincel para que tengas que acercarte tanto. O sea, a una distancia corta ves las pinceladas. Y a distancia lejos, pues ves todo el cuadro. Esto es lo que me gusta. El detallismo de su técnica, la intensidad expresiva de sus figuras, el gran conocimiento de los temas que aborda, su amor por el ejército y por la historia de España, han merecido el reconocimiento de la Academia de Bellas Artes de Sevilla y más recientemente del Ministerio de Defensa, que lo ha condecorado con la gran cruz al mérito militar. La relación que tenemos con él va mucho más allá de la relación que hay entre un promotor y un pintor. Es de amistad. Pero yo diría que más que pintor de bandera, sería pintor de soldados. Él centra la figura, si os fijáis en su obra, en las batallas que ha reflejado, refleja la actitud del soldado, a veces del comandante, del general, pero fundamentalmente de los soldados. Mi compromiso con la pintura, aparte de crear belleza, o que pueda gustar o pueda decorar una casa o museo, el compromiso que tengo yo es social en aspecto histórico. O sea, yo intento recuperar la memoria histórica de tiempos pasados, de cosas que no se pudieron fotografiar, de cosas que nos contaron, incluso cosas que no sabíamos. Entonces, resucitar la historia de nuestros pasados, de nuestra historia, y que la gente de futura quede una imagen como referencia. Tenemos muchas secuencias en la historia que no tenemos imágenes, tenemos textos, pero no imágenes. Y es bonito, es bonito dejar constancia. ¡Gracias!